La Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial realizó el sorteo de préstamos hipotecarios para sus funcionarios, una iniciativa que busca proporcionar soluciones habitacionales a policías en actividad y en retiro. El tema de llegar hoy a este sorteo es justamente mostrarle todo, por eso estamos también por Zoom con todo el país, que esto, las garantías están dadas con el control notarial que todos los policías que tengan las condiciones que están establecidas para el sorteo puedan llegar a ceder y ser ellos mismos los que controlen. Empezamos al principio con 300 personas, 300 policías que se inscribieron para el sorteo, este año fueron 900 personas, eso también a nosotros nos da la lectura que ha generado confianza este proceso y nosotros queremos establecer que esto se continúe, o sea, generar un camino con procedimientos, con forma de actuar, que se continúe y que al año que viene sean la misma cantidad o más de soluciones habitacionales, porque nosotros al ser policía conocemos a nuestro policía y buscamos que la realidad de ellos cambie, o sea, la apuesta es mejorar la calidad de vida de ellos y que eso se vea reflejado en su trabajo, que se vea reflejado en la calidad del servicio que podamos brindar a la ciudadanía en tener bien a nuestro funcionario. Tras haber salido sorteada como beneficiaria de uno de los préstamos, una funcionaria manifestó la emoción y alegría que este evento significó para ella. Y bueno, mucha emoción, es la primera vez que postulo y nada, tuve la suerte de salir en esta primera ocasión y feliz, feliz. Si no tuviese esta opción, no sé si accedería de otra forma, o sea, es como la posibilidad de poder tener algo propio, nada más y nada menos.